Me dijo si son tarde ya no se ve el sol Y que le hicieron un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Y se dio cuenta que ella tenía un plan La vida loca para ella eso es normal De hecho le ofreció fuego bien chalatán Y así ofrecí estar solos Mirándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como hacen todos A lo largo de tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Hace que este perro se enamore Me gusta tu vida y como bailan mis canciones Cara bonita mirada como de casa lejos Me gusta tu blusa también tu mamones Tú me tienes a mí lleno más de ilusiones Los locos por probar y te preocupan mil amores Lo más que me gusta cuando te sueltes el pelo Cuando tú me expresas mami tus anhelos Soy yo Mirándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como hacen todos A lo largo de tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Quítame tu nombre Voy a ser tu hombre Ya te dije dónde Pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo Fácil pudo es entenderlo Perdiste el control de tu cuerpo Y solo falta un beso Para perder la calma Pero me pone a pedo y la aventura no llama Tu cuerpo a lo lejos se habla Ay, cuéntame tu drama Sigo echándome fiero La noche se hace a tarde y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Intente besarla y me esquivo Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le he quedado el seguille Me le pegué y le dije Desnúdate Enséñame tu cuerpo Enamórame Vamos a la cama Sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar Y quién es el number one Desnúdate Enséñame tu cuerpo Enamórame Vamos a la cama Sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar Y quién es el number one Conocí una chinga que me trae todo embujado Una linda mezquiza con el cabello rizado Cada que me la encuentro ella se pasa de lado Se sigue de largo y me toma como un pelado Solo por ser directo y decirle lo que quiero Pues no soy de esos tipos que se andan con rodeos Le dije que la miro y ya me la pone bien dura La situación se admiro todita esa figura Está bien formada que parece una estructura Le digo dame de eso vamos a hacer travesura Ella se sonríe y me dice que es locura No quiero compromiso solo quiero una aventura Muy rápidamente la tome por la cintura Ella no se quitó para mi más grande fortuna No te voy a soltar hasta que pasen siete lunas Es uno de mis defectos que es que padezco de culas Desnúdate Enséñame tu cuerpo Enamórame Vamos a la cama Sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar Y tienes el number one Desnúdate Enséñame tu cuerpo Enamórame Vamos a la cama Sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar Y tienes el number one Tienes un trasero como el de Jennifer Lopez Quiero ser tu jinete y ponerte a todo galope Estoy esperando el día en que contigo me acople Mami no te arropes que te quiero ver en toble Pues tienes unas letras que para mi son perfectas Las tienes casi idénticas a las de Pamela Pero calmada nena Quédate relax Te voy a hacer una escena a la luz de las velas Relájate pronto Te voy a dar un masaje Y no voy a crear un subliminal mensaje No te bajaré la luna Ni te pintaré un lindo paisaje El único que quiero es calentarte Llenarte de besos y caricias bien suaves Llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes Dejarte para atrás y despuésito para adelante Que te vuelvas a diga esta parte Llenarte de besos y caricias bien suaves Llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y despuesito para adelante Que te vuelvas a diga esta parte Desnúdate Desnúdate Enseñame tu cuerpo Enamórame Vamos a la cama Sagúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar Y quieres ser number one Desnúdate Enseñame tu cuerpo Enamórame Vamos a la cama Sagúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar Y quieres ser number one Parece que todo ya se encuentra perfecto Tú eres caperucito El lobo hambriento Llevarte a mi escoba Eso sí que es un reto Hace apenas conocer el área de esparcimiento Donde encontraremos algo de entretenimiento Y a todo tu cuerpo daré mantenimiento Mira nada más pareces un monumento No seas indeciso Y también lo completo Para llenarte de besos y cariños bien suaves Llevarte a la cama Donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y despuesito para adelante Que te vuelvas a diga esta parte Llenarte de besos y cariños bien suaves Llevarte a la cama Donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y despuesito para adelante Que te vuelvas a diga esta parte Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites No te quites, sigue dale Que esta noche todo vale Así que ponte a perrear No te quites, sigue dale Que esta noche todo vale Y ponte a analizar Es un email que te ponen a vacilar Afíncate pa' que ellas sigan motivando No dudes que tú estás bueno de verdad Échate pa' acá Deja el guille ya Si te dejas yo te cojo En la pista te descojo Te pongo a vacilar Escucha el coro Lo que dices, lo que siento Ahora mismo no fantasmes más Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites No quiero verte, quiero tenerte Y convencerte Que la chica que tú buscas aquí está presente Pues vente chico, no esperes tanto Que esta noche vamos a pasar un buen rato Tú y yo en la disco bailando Tú y yo bebiendo y fumando Como locos activados Tú eres el causante de que mis sentidos se hayan flaqueado Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Agarrala, pega la sóta, la pega la, sacala a bailar que va a toa Pega la sóta, la pega la, que ya va a toa Agarrala, pega la, sóta, la pega la, sacala a bailar que va a toa Pega la sóta, la pega la, que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Por la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un jambo Si ella se activa va a entrar en calor Bócalo un trago, un culete a tu diadol Al rato van a sentirse mejor, música y alcohol Loco que lo dice el trebol Pégala, rótala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va a toa Arala ya, pégala, rótala, pégala Sácala a bailar, que va a toa Pégala, rótala, agárrala, que ella va Agárrala, rótala, pégala Sácala a bailar, que va a toa Pégala, rótala, agárrala, que ella va Ella está suelta y nada, papita, que yo la soque Yo le doy, tú le doy, tú le doy, tú le doy, tú le doy Se pasó por el lado y no he visto roce Ando con un par de locos y se sacó un soplazo Cinco, yo, cinco, yo, nadie Que te baile, que la soque, que te baile Yo hago así, para ti no te me apane Escúchate este coro pa' que entienda los detalles Arala ya, pégala, rótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa Pégala, rótala, agárrala, que ella va Pégala, rótala, pégala, sácala a bailar, que va a toa Pégala, rótala, agárrala, que ella va Pégala, rótala, que ella va Nada, controla mi corazón Jamilé, 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 jamilé Jamilé, jamilé, jamilé Todo tu cuerpo porque es fenomenal Y jamilé, 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 jamilé Y dice, 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 y dice Y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, gritando, gozando, bailando, sonido que mueve a la gente, la vida se pone grandeza, la cual no se acaba lo tengo en la mente, no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que puedas seguir escuchando las cosas que sigo moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando el tatiquita, el tatiqui, 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 el tatiqui Yankee, hey, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, 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 me qued Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Oye la kid, súbala ya, oye la kid, súbala ya, contengo la música reggae para que puedan bailar Oye la kid, súbala ya, oye la kid, súbala ya, contengo la música reggae para que puedan bailar Lo que tú eres es una guatagata lo que yo quiero es una gata para darle guatá uva 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 guatá lo que tu eres es senda bellaca, lo que tu eres es una guata gata. De la marquesina te paso a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza, me gustan los pili y yo nunca me meto rola, hablan de marima y el pili mas uno rola, baby mantepiña a mi no me venda pangola, tengo una chica que es amante a la rola, de la marquesina te paso a la discoteca, busco una yale que conmigo se ponga fresca, para darle guata, guata guata uva. Yo voy a darle guata uva 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 guata, guata guata gata te quiere guillas de espina, escucha lo que yo digo no aprendo con gasolina y digo vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata, que todo el corillo enciende el chile y grite en guata gata. Uva uva guata lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva 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 guata, lo que tu eres es senda bellaca, lo que tu eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva 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 guata, lo que tu eres es senda bellaca, lo que tu eres es una guata gata. Guata gata griten uva, me gusta mamita como me pides nación, griten uva yo te doy guata, me gusta mamita como lo estas bailando. Guata 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 guata, tu quieres guata guata guata, tu quieres guata guata, tu quieres guata guata, tu quieres guata 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 guata, tu quieres guata 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 Extraterrestre de los ritmos, Dj Cachorro y Dj Chango, pa' todos los monos y pa' todas las monas, Ponte tu mano en la nariz y amonía, tú sabes. Uh, un, dos, tres, cuatro monas se metió, uh, 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 un, dos, tres, a la cabeza se le subió, uh, 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 un, dos, tres, esa chica se viajó, uh, uh, un, dos, tres, de tanto que se moneó, uh, 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 ella monea y monea diario, se da la vuelta en el vecindario, le gustan los Jordan y mucho perreo, y el collar de San Judas Tadeo, le puso a su moto bocina potente, cuando pasa en la calle se siente, llegó la mona lo sabe la gente, la tibola pone bastante caliente, y yo le dije que ya no moneara, que le había cambiado la cara, no hace caso, ella se descarra, y en la fiesta demonial no para, pantalón arremangado, la marca de gogo en el pelo pintado, la chica se tiene tumbao, de tanto moni a piel loca quedao. Uh, un, dos, tres, cuatro monas se metió, uh, uh, un, dos, tres, a la cabeza se le subió, uh, 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 un, dos, tres, esa chica se viajó, uh, uh, un, dos, tres, de tanto que se moneó, uh, uh, todos los monos con las manos en el aire, y todas las yales que se peguen en el baile, todos los monos con las manos en el aire, y todas las yales que se peguen en el baile. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Deja que te toque, deja que te existiera, deja que te existiera, deja que te existiera. Esto es la piscicata con Kimi Can Flow, aquí la piscicata con Kimi Can Flow cantando el dembo. Don't Kimi Can Flow cantando el dembo, Don't Kimi Can Flow cantando el dembo, Don't Kimi Can Flow cantando el dembo. Hey ya, este es el DJ Small con dinastía Fuentes, tú lo sabes, Kimi Can Flow con la piscicata representando a México. Deja que te toque, deja que te existe, déjame hacerte el amor, pero para que tú grites. Deja que te toque, deja que te existe, déjame hacerte el amor, pero para que tú grites. Esto es la piscicata con Kimi Can Flow, quiero devorarte al ritmo del dembo. Si tú sigues la pista, siguesla bailando y levantando la mano, si tú eres marihuana, deja que te toque, deja que te existe, déjame hacerte el amor, pero para que tú grites. Bata, bata, tú eres una piscicata, eres una buena gata, te gusta la monaca, también la marihuana, te gusta la bogata, también la Dolce Gabbana. Deja que te existe, déjame hacerte el amor, pero para que tú grites, déjame hacerte el amor, pero para que tú grites. Tú eres una fiera, dale aunque te vea, tú me causas excitación o una sensación, te voy a coger mami en esta ocasión. Pégate mamita, pégate como quieras, pero pégate duro y dale como quieras, pégate mamita, pégate como quieras. Yo quiero que me toques, yo quiero que te aloques, yo quiero que te pegues todo el día y la noche, comienza el derroche, haciéndolo en el coche. Lo chumpas, lo sacas. Lo chumpas, lo sacas. Ya 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 cual que no los dolares Ya cual que no los dolares Tra, tra Una música reggae empieza a sonar 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 Y que no pare de bailar Y que no pare de perrear Con el tra 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 Ella lo tiembla Lo tiembla Lo tiembla Mira como se menera Te vende la pila la chela y lo tequila Chava baila baila oh ave maria Cantando la gata el seo de la vía Esta noche mami tu seras mía Seguimos Muevese pum pum Ajá Muevese pum pum Muevese pum pum Ajá Muevese pum pum Muevese pum pum Muevese pum pum Me engañó Y ella se fue Me engañó Quisiera yo gritar Sair Irla a buscar Pero mi corazón me dice que Ella ya no está No lo puedo creer Porque me fuiste infiel Con mi mejor amigo Lo sabia linda mujer Pero Ari, las mujeres son como las canciones, debes dejarlas pasar, solo te digo que lo siento Mira amigo no me faltes al respeto, sabes que la amo como dice Seto Este sentimiento que llevo por dentro, tu lo destrozaste y ahora dice lo siento Quiero que sepan que también tengo orgullo, aunque este corazón siga siendo tuyo Tu se lo entregaste al que era mi amigo, espero que pueda darte mucho cariño No tiene sentido seguirte cantando, decir lo que siento pues me está acabando Márchate que ya no te quiero ni ver, tu acabaste con mi querer No, no te quiero ni ver Ya sabes que me gustas pero no me atrevo He practicado demasiado pa' decírtelo No ha pasado mucho tiempo y te quiero Espero que lo entiendas amor Y es que tú me gustas y así quiero decírtelo Esto que estoy sintiendo yo, ya no puedo disimularlo más Y es que tú me gustas y así quiero decírtelo Esto que estoy sintiendo yo, ya no puedo disimularlo más La conocí por las redes sociales, le dije mi nombre, me llamo Francisco Calles Desde aquel momento no pierdo ni un detalle, es que tú me gustas pero yo no sé si sabes Pienso que se acabe el tiempo, no puedo decirte lo que siento Hay algo que me detiene cuando llegue ese momento Hasta yo mismo me pregunto Si supieras lo que siento cuando te tengo aquí junto a mí Quiero comenzarte a decirte que me encantas Hablándote al oído diciendo que eres muy guapa Es que mi mundo cambia cuando llegas y me abrazas Como un niño chiquito siento cosas en mi panza Eres todo para mí tan bella Y el que se muere por usted soy yo Y si la almohada hablara Se enterarían de las cosas que hacemos baby en tu cama Porque ellos piensan que tú y yo no nos gustamos y no tenemos ganas Es un secreto entre amigos con derecho y nadie dice nada Imagínate tu novio supiera Que en la cama eres todo una fiera Que conmigo pasas la noche entera Y que lo piensas de ah, ah, ah Imagínate tu novio supiera Que en la cama eres todo una fiera Que conmigo pasas la noche entera Y que lo piensas de ah, ah, ah Y yo le digo, mai, no lo dejes Tenlo ahí, no te acomplejes Que yo te doy lo tuyo pa' que bien te manejes Pa' que te sientas chillin' y tu mente se despeje Deja que él te compre los panties Yo te lo pito al estilo Sanky Panky Deja que él se mantenga tranqui Que yo te pongo número uno y la madre hablara Eh Se enterarían de las cosas que hacemos, baby, en tu cama Porque ellos piensan que tú y yo no nos gustamos y no tenemos ganas Es un secreto entre amigos con derecho y nadie dice nada Pasan los días recostado en mi cama pensando en ti No sé si también piensas en mí Pero no podemos seguir así Entiende Que solo nos hacemos daño No miento ni nada, aún te extraño Me lastiman los comentarios No puedo evitarlo De ti ya no quiero saber más No quiero saber más No quiero saber más No me busques más y más En ese día te bloqueé Eh Y tu foto eliminé Eh Naya te bloqueé En serio ni pienses en volver Me duele como si fuera ayer Una llamada tuya Y volvería a caer Y en este juego, baby, en el que yo jugué Y quién diría Que tú pensabas en hacerme daño Para mí todo esto fue extraño Te entregué mi vida en todos estos años Pero de qué vales Y quién diría Que tú pensabas en hacerme daño Para mí todo esto fue extraño Te entregué mi vida en todos estos años Pero de qué vales Y te diga No quiero saber más 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 Naya te bloqueé, en serio ni pienses en volver Me duele como si fuera ayer, una llamada tuya y volvería a caer Y en este juego baby en el que yo jugué ¿Y quién diría que tú pensabas en hacerme daño? Para mí todo esto fue extraño, te entregué mi vida en todos estos años Pero de qué vales y quién diría que tú pensabas en hacerme daño? Para mí todo esto fue extraño, te entregué mi vida en todos estos años Pero de qué vales y quién diría que tú pensabas en hacerme daño? Mami, quiero que sepas que tú que ves buena Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera Yo quiero que cojas esto, hey Mami, quiero que sepas que tú que ves buena Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera Yo quiero que cojas esto, hey Una limpa de una nera en escalera Dos limpas de cadera en escalera Tres limpas de cadera en escalera Tú la tienes toda, por eso se ves buena Digo con la tú que tú se ves bien buena Digo, mi amor, que tú se ves bien buena Bien, bien buena, tú se ves bien buena Bien, bien buena, tú se ves bien buena Por eso la botella de Coca-Cola Todos los ojos de su mujer golpea Digo, mi amor, que tú se ves bien buena Digo, mi amor, que tú se ves bien buena Bien, bien buena, tú se ves bien buena Bien, bien buena, tú se ves bien buena Digo, mi amor, que tú se ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Para tus amigas no la corretea Son firmonas y también sotea Una saca con una madera Una cosa parece una arena Se monta tu carro y te lo patea Pero tu mamita si tú te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el cambio llega Te ves buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Oye, mami, sube Vengamos De adelante y pasa Siéntese como en su casa Y acomodes en mi arcoa Y quédese la ropa Dígame cómo se siente Y esa es la clave de su necesidad En mi cama Y yo debajo de la sabana Por eso como, 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 mi sube A mi penthouse Y esta noche ponemos pa' Por eso como, como, mi sube A mi penthouse Y esta noche ponemos pa' Bienvenida Y adelante Y adelante correr en la mía Si tú quieres Y empezamos en la cocina Con una botella de vino Y a tres tequila Y va a comenzar ¿Qué te parece? Hacerlo con mi vista al mar Que desde arriba se va a tener la ciudad En la ciudad A la ciudad En la piel en la tiempo Y rígate pa' Se trata de él De pasar la bien Hoy lo vamos a hacer tú y yo Una y otra vez Que nos vamos a parar Hasta el amanecer Eh Hasta el amanecer Por eso que tal Si ponemos un ron A los que en la flotan La noche y te bajo el pantalón Solo tú y yo Quemándonos los dos Por eso como, como me sube A mi penthouse Y esta noche ponemos caos Por eso como, como me sube A mi penthouse Es un amor tranquilo y se debe respetar No, 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 mejor amigo no tengo en estar No, 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 te estás jugando con fuego No te vas, no tengo en estar Te estás jugando con fuego No te vas No, no, no Y yo no puedo caer en este huevo Porque hay mujeres que han jugado conmigo Y yo no puedo caer en este huevo Esa mujer es la mujer de mi amigo Y yo no puedo caer en este juego Porque hay mujeres que han jugado conmigo Y yo no puedo caer en este juego Esa mujer es la mujer de mi amigo Me pones carita y me insinua cosas bonitas Que no hay hombre que se le resista Ella se cree un artista Y me provoca peleando en la pista No se va a ofrecer, no se ama su pista Señorita, no insista Bye bye, hasta la vista, baby Y yo no puedo caer en este juego Porque hay mujeres que han jugado conmigo Y yo no puedo caer en este juego Esa mujer es la mujer de mi amigo De ahora en adelante empieza un nuevo comienzo para mi Una nueva etapa feliz como una lombriz Young Shaw Ahora me siento contento porque soy soltero Y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien buena Y me llaman a mi celular Yo soltero Que bien esa diabla Y así fue la mujer de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Y ahí ve Ella lo que hacía nada más joder Se iba pa' la tienda y ya estaba cien Y se fue venir a pedirme otra vez A joder once again otra vez Y ahí ve Ella lo que hacía nada más joder Se iba pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez Yo soltero Que bien esa diabla Y así fue la mujer de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Doy soltero Que bien esa diabla Y así fue la mujer de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Cuando pa' un party yo quería salir Ella me decía Tú no te vas de aquí Bien saika Porque estoy bien bueno y me llaman a mi celular Yo soltero Que bien esa diabla Y así fue la mujer de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Ahora estoy chialendo Y por ahí jodiendo Tengo siete novias y a ninguna la mantengo Soltero Sin compromiso Dentro de la disco Me sento en el paraíso Combo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Cata Cata ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Combo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Cata ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy es noche de soltero y vamos a joder Y ahí ve Ella es lo que hacía Nada más joder Si va pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez Baby, ella es la que hacía nada más joder Si va pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez